¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Ana Silvia y este es mi canal Tintineos en Papel. Hoy te quiero recomendar mi top 3 de libros de literatura chicana. El primer libro que te quiero recomendar es Transportes González e Hija S.A. de María Amparo Scandón. Y esta es una novela maravillosa, maravillosa, porque es un retelling de las mil y una noches pero contado de una manera súper original que básicamente tenemos a nuestra protagonista que se llama Libertad y Libertad está en una prisión, está en el penal de mujeres de Mexicali y ella poco a poco, cada semana, los miércoles cuenta un poco de su historia, de su vida y de cómo ella terminó en la cárcel y por eso es una especie de las mil y una noches porque ella siempre deja a sus compañeras de la prisión y a nosotros el lector ahí. Siempre nos deja, cada vez que nos cuenta un poquito nos deja ahí con el gancho de que ¿pero qué pasó después? Y es muy interesante no sólo porque la novela se desarrolla en la prisión sino que ahí los personajes que están en la prisión son todos muy interesantes, muy únicos todos tienen una historia diferente de por qué están ahí y de cómo se comportan en la cárcel y la dinámica de la cárcel, de las guardias, de las prisioneras, de Libertad de la jefa de la prisión entonces eso también yo no había leído una novela que se... bueno, creo que había leído una que... no más una que se desarrollaba en una prisión de hombres pero nunca había leído una novela que se desarrollara en una prisión de mujeres y eso es muy interesante, punto número uno y punto número dos es que Libertad y esto no es spoiler de hecho se sabe desde el título Libertad trabajaba como trailera en Estados Unidos entonces con su papá por eso es Transportes González e hija entonces también nos cuenta poco a poco cómo fue su vida siendo trailera desde niña en Estados Unidos y lo que significa ese tipo de vida de... tal vez no tener como una casa o un espacio fijo eso, un espacio fijo en el que vivir y desarrollar tu vida sino todas las implicaciones de vivir en un trailer y vivir siempre en el viaje entonces es muy interesante ver la dinámica de la presión y al mismo tiempo ver su vida como trailera y al mismo tiempo ver cómo querer descubrir cómo es que Libertad cómo es que esta mujer terminó en México en una prisión ¿sí? entonces conforme avanza la historia vamos descubriendo eso yo estaba igual que las compañeras de Libertad queriendo saber qué pasaba en la historia esperando qué es lo que iba a hacer después pero al mismo tiempo me gustaba mucho ver la dinámica y conocer las historias de diversas presas está en inglés y en español y espero que les guste mucho el segundo libro que te quiero recomendar se llama Las cartas de Mixquiawala o de Mixquiawala Letters en inglés está en inglés y en español y este libro también es fantástico es genial y un dato súper interesante de este libro es que existen tres formas diferentes antes de leerlo y de hecho la autora que se llama Ana Castillo se inspiró en Cortázar para crear esta especie de estructura como la de Rayuela y son la cínica la conformista y la quijotesca y dependiendo de la forma en que leas el libro el final va a ser diferente yo la leí la conformista que es pues de principio a final pero conozco personas que lo leyeron de las otras de las otras maneras y dicen que sí que sí cambia el final en unos puede ser trágico en otros es un final feliz y pues ya depende de ustedes de qué tipo de lectura le quieren dar y aparte de eso que creo que es muy interesante la historia se trata pues es una novela epistolar entonces está escrita en forma de cartas que nuestra protagonista Teresa le escribe a su amiga Alicia y básicamente en estas cartas le está narrando los recuerdos que tuvieron juntas en su viaje a México porque las dos eran de Estados Unidos y pues viajaron juntas viajaron juntas a México en dos ocasiones y la historia se desarrolla en la década de los 70 entonces esta historia me parece muy interesante primero por ese aspecto que les mencioné de la estructura que tiene diferentes finales segundo a mí en lo personal me encanta la manera de escribir de Teresa hace reflexiones muy bonitas muy interesantes no sólo las aventuras que viven Alicia y Teresa pues en el México de los 70 diferentes choques culturales que tuvieron porque ellas pues viniendo a la cultura estadounidense llegaron acá a México y cuentan diversos como pues choques que había que la gente las veía extraño porque eran porque eran dos mujeres que traían pantalones de mezclilla de cierto estilo y ese tipo de cosas que para ellas tal vez estaba normalizado de donde venían pero tal vez aquí no era tan común y pues qué significaba eso ¿no? que tal vez tuvieran ciertos acercamientos de hombres que ellas no querían o a veces sí querían algunos amorías que tuvieron ellas también en una parte cuentan que se quedaron a dormir en una casa embrujada muchas aventuras muy padres muy entretenidas que de por sí me gustó leer también me encantó leer esta Teresa que veía hacia atrás que contaba que le contaba Alicia como no sé por ejemplo como estaban en un café y que de repente voltean a la mesa de al lado y ven a estos chicos que intentan coquetearles y están errando ese recuerdo pero al mismo tiempo al ser una Teresa más madura o que tiene una mayor distancia temporal añaden notas que de cosas que se percata ahora que tal vez no se dio cuenta en ese momento que o no le tomó importancia a ciertas palabras que decían las personas que acaban de conocer pero viéndolo desde la distancia desde esta Teresa que está escribiendo las cartas a Alicia menciona cómo ciertas cosas sí fueron importantes o cómo ciertos detalles después tuvieron sentido por lo que sea que vivieron con estas personas o qué fue lo que aprendió de estas aventuras etcétera etcétera ¿no? entonces eso también es muy bonito también conocer un poco más de estas dos mujeres que Alicia era artista y Teresa Teresa era una mujer no le voy a hacer spoilers pero era una mujer que se salía de lo convencional entonces dejemoslo así una mujer que no tenía miedo de hacer o de aventurarse a pesar de que tal vez su familia no estuviera de acuerdo con ella o no estuviera de acuerdo con sus decisiones y repito esto es la década de los 70s es una novela muy cortita y se las recomiendo muchísimo el tercer libro que te quiero recomendar es La distancia entre nosotros de Reina Grande y esta es una novela autobiográfica en la que Reina Grande nos cuenta su infancia en un pueblo de México en el que ella pues era muy pobre y cómo fue esa infancia y cómo fue cruzar a Estados Unidos y luego su vida como inmigrante y documentada en Estados Unidos hasta el momento que bueno no les voy a decir hasta qué momento porque sería un spoiler pero básicamente nos cuenta eso su infancia en México lo duro que fue porque fue una infancia con bastante abuso familiar y como pues sus papás esto pasa al principio de la historia no es spoilers pero sus papás se habían ido a Estados Unidos a trabajar y pues ella junto con sus hermanos se quedó en casa de su abuela y todo lo que vive ahí y luego cómo cómo cruza cómo es cruzar la frontera para una niña sí que realmente yo creo que esa fue la parte para mí más impactante y más estresante ¿no? ver pues que nos contara ese momento en el que tenía que cruzar y lo peligroso que es y y estar ya en el otro lado y lo que significa y las cosas buenas y las cosas malas y cómo tal vez el sueño americano tal vez no era lo que ella pensaba que iba a ser todo desde la perspectiva pues de una niña y luego de un adolescente y estar en un país en el que ella no sabía hablar el idioma y realmente y cómo fue la dinámica familiar también del otro lado realmente es una novela pues triste es una novela dura pero también es una novela y por eso se las quiero recomendar porque me dio mucha esperanza el final a mí me encantó me pareció un final muy muy bonito muy esperanzador por eso también se las recomiendo yo la terminé de leer y realmente me sentí pues feliz me sentí alegre me sentí orgullosa de de la escritora si tiene sentido lo que estoy diciendo y me pareció una mujer muy interesante me encantaría conocerla algún día y se las recomiendo muchísimo bueno estas fueron mis top tres recomendaciones de libros de literatura chicana para ti pero la verdad hay más libros que me gustan de literatura chicana así que si te gustaría que recomiende más por favor dime en los comentarios y voy a estar subiendo mis videos cada dos semanas y pues muchas gracias por verlo adiós chau